Hola compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Esteban Ramírez Solarte, estudiante de la Facultad de Odontología. He postulado mi nombre para ser candidato para representarlos ante el Consejo de Facultad. Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Arturo Rosales Muñoz. Soy estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia de Odontología, Sede Pasto. Yo sería el representante suplente, en este caso quiero representarles a ustedes, velar por sus derechos y pues que asimismo me digan sus inquietudes e intentar mejorar la universidad y el bienestar en ella. Los invitamos a que voten por nosotros para lograr la representación de ustedes como estudiantes ante el Consejo de Facultad y llevar todas sus propuestas. Nuestras propuestas se basan básicamente en dos puntos, en el mejoramiento de las condiciones para el desempeño académico y en la infraestructura para el mejor desempeño de nosotros los estudiantes en nuestra práctica clínica y en nuestro aprendizaje. Muy pronto pasaremos por sus cursos dictándoles y dándoles a conocer nuestras propuestas y asimismo esperamos que ustedes se identifiquen con nosotros y voten.